¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Ritchie! ¡Vamos, locuotora! ¿Nos permites, por favor? Un poquito. ¿Se acuerda? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¿Sí? ¡Venga! Ritchie, no te vayas. Permítanos unos segunditos, por favor. Grande, Ritchie. Grande, Ritchie. Felicitaciones. Qué espectacular, Ritchie. ¿Qué quieres decirnos después de ganar esta etapa? No, no. No puedes conversar ahora. ¿Por qué la pérdida? Un saludo. ¡Gracias para ver este video! ¡No hay un saludo! ¡Suscríbete!